Yo tenía mi chica, tenía mi carrito Y de allí nos fuimos para el montecito En mi carrito nada más se escuchaba Esta es para que la voz te preste solí mi hermano Allá en Campeche Yo tenía mi chica, tenía mi carrito Y de allí nos fuimos para el montecito En mi carrito nada más se escuchaba Oye, 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 oye Coche, 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 co ¡Puta pinta maravillosa! ¡Rico! ¡Rico! ¡No se lo hablan de vivir, ¿verdad? ¡Ay! ¡Puta pinta maravillosa! ¡Novelas, eh! ¡Jajay! ¡Hasta pinta maravillosa! ¡Vaya, vaya! ¡Cuchico, chico, 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 chico!